Bueno, aquí nos encontramos nuevamente con un poeta de Semaní, así como Pedro Blas Julio Romero, Zabal Libertad. Oye, aquí también vivió Jorge Artel, ¿verdad? Claro. Juan Zapata Olivella, Zapata Olivella, Manuel. Manuel y Juan, Idelia. Idelia. Llegaron de crecer aquí en Semaní después que llegaron de Lorica. El otro barrio de Cartagena, así decían en una época, el otro barrio de Cartagena que queda en la sabana. Sí. Ah, Lorica. Lorica. Me parecen mucho, ¿eh? Bien picotero. Bien champeteros, champetubos. Primero salseros que todo. Ah, claro. La gente es... En el Caribe. En el Caribe, pura salsa. Claro, la salsa brava. Pura Lugalú. Sí. De las Antillas, ¿no? Todos esos zones que vienen de por allá. Claro, claro. El Jíbaro de Puerto Rico y toda esa vaina. O sea, la música del campo puertorriqueño. Así como la Guajira es, creo que, de la Gua, de Cuba. La Guajira... De Cuba. Soy guajiro. No sé si en Puerto Rico hay un guajira. Una guajira. ¿Punto? Yo me acuerdo de Rafi Levi, puertorriqueño, y de Enric Fiol, puertorriqueño, que cantaban un son que era como jibariado, ¿ya? Definitivamente el Caribe tiene tremendo contenido. Oye, Martí, ven acá. Oye, ¿y tú estás grabando? Sí. Oye, la transición de la champeta, entonces. La champeta como sensibio. Oye, estoy grabando, gallo, un tema tan serio como este, oye. Hombre, la champeta... Aquella vez que hablamos, yo decía que había unas transiciones, unos momentos de tránsito. Bueno, pues, uno de esos momentos de tránsito, como hay muchos, es el artefacto cortopulsante que de la cocina, que del uso doméstico, culinario de la cocina, pasa a la calle, ¿me entiendes? Sí, entonces, cambia de funcionalidad de alguna manera. Primero, porque los manes que andaban en la vuelta, los manes que atracaban, y para defenderse, se les llamaba, o uno le decía, o uno escuchaba decir que estaba mancado, ¿va? Porque antes que la gente andara con un mazo... Mancado, mancado. Andaba era con una champeta, una navaja, una puñaleta. Entonces, la champeta reemplaza a la navaja y a la puñaleta, que eran cuchillos más pequeños. Y la champeta se convierte en un artefacto que sirve para que el ladrón atraque al robado, por decirlo de alguna manera, pero también eran sus elementos de defensa. Como eran personas que siempre estaban en el ajite, había momentos de discordia. Y esos momentos de discordia siempre terminaban en el ruedo. Nosotros en esa época, eso le llamaban, o bueno, pues yo escuchaba que eso le llamaban voltear, voltear. Voltear, voltear, un mano a mano. Un mano a mano, entonces hacían las fitas, se amarraban una camisa aquí, se quitaban la camisa y se la amarraban acá, y cogían la champeta y hacían los lances. Todavía, todavía. Es una vaina toda épica, ¿me entiendes? Yo tengo 32 años, y cuando estaba en mi adolescencia, que tuve malas andanzas, de cierta manera, yo me iba a los pigó y utilizaba una champetilla, o un cuchillo, o una navaja. Ah, bueno, esto es bueno. Pues nosotros somos de generaciones diferentes. Sí, sí, distintas. Yo soy más viejo que tú, tú eres más pelado y tal, pero sin embargo tú lo viviste de una manera, de una forma. Bueno, pues esa es una transición que uno tiene que tener clave. Y otra cosa que me parece más clave es que a partir de ahí, del uso de estos manes, de la champeta para enfrentarse con el otro, para atracar, y también el espacio de discordia en las casetas, entonces le llamaban champetudo. O sea, primero es el champetudo que la propia champeta, de alguna manera, que la propia champeta hablando en términos de música, de fenómeno social, como le llamo yo, o en fenómeno de manifestación, o en género militario, como le llamas tú. Entonces, es eso. Entonces, son varias cosas, y por eso es que yo digo que es un fenómeno social, porque son varias cosas, es como un gran crisola. Y llegan muchas cosas, y esas cosas, ¿cómo las asume y las asimila las comunidades afro de esa época y los sectores marquinales de esa época, para después llegar a lo que es la champeta como género musical? En ese mismo sentido, que podemos hablar del tránsito de la champeta, también podemos hablar del tránsito de la misma música africana, también podemos hablar del tránsito de los grupos, o sea, y de los cantantes, que en una época, por ejemplo, mencionando uno que estuvimos hablando en estos días, Anne Swing, el grupo de Anne Swing, donde cantaba Viviano Torre, o donde canta Viviano Torre, no sé si eso existe todavía, ese era un grupo, pero resulta que la gente que genera todo el movimiento de la champeta no era un grupo, eran voces que se hacían acompañar por unas pistas. Entonces, eso también hay que mirarlo y detallar ciertos matices, porque es un fenómeno importante. Ponían las letras a las pistas que se conocen como son africanos, que no venían solamente de África, también. No, pero las pistas, ahí es una cosa que yo no podría hablar, porque yo no soy ni musicólogo, ni músico, ni nada, pero las pistas con las que esta gente cantaba, o sea, el origen realmente, no sé, o sea, yo creo que eran pistas que ellos de pronto sacaban de alguna cosa, no sé. Sí, hay unas pistas que salen de unas canciones que son, lo que le llamamos son africanos, que en realidad no solamente vienen de África, sino que venían de otras partes también del Caribe, y otras partes... En Europa, Francia, de Francia también. Pero resulta que Francia, tú sabes que Francia es una metrópoli donde llega mucha gente del norte de África a vivirla. Entonces, emigrantes, inclusive hay generaciones que los ancestros son africanos que emigraron hace rato, a argelinos, senegaleses, mejor dicho, un pocotón de gente ahí que hay un crisol también bien interesante como las Antillas, como el Caribe... Oye, Martín, otra cosa, la manifestación de la champeta como ritmo musical se da en lo urbano. ¿Tú qué opinas? No, 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 o sea, yo no lo puedo decir con claridad, pero yo soy un tipo de citadino, yo soy de la ciudad, yo iba al campo, pero lo más lejos que yo fui fue a la villa de Cristo, allá de San Benito, abajo, pero yo era un peladito, y en esa época todavía no sonaba ni música africana ni nada. Y aquí lo más lejos que iba por ahí era Santa Catalina, al Uruaco, a Barranquilla, y bueno, pues, la champeta y la música africana, que tampoco podemos decir que sea exclusiva, la música africana no era exclusiva de Cartagena, pero sí llegó aquí a Cartagena, de pronto al mismo tiempo que llegó a Barranquilla, pero es aquí en Cartagena donde realmente se hace esa apropiación. Y surgió una ramificación de todos esos ritmos que llegaron, que es la champeta. Más que una ramificación, yo lo veo como una creación, como una creación, porque tiene un sustrato del territorio que realmente no lo podemos mencionar, porque no podemos decir que eso sea como el vallenato, como la cumbia, como el bullerengue, como el son, el son este que tocan los palenqueros y tal, que ahora no me acuerdo el nombre de ese son. O sea, no hay una matriz que nos diga que hay una música africana o champeta ancestral, no, no, no. Oye, pero es urbana, es urbana. Eso es, es una apropiación urbana, porque el fenómeno sucede aquí en la urbe. Oye, ¿tú qué opinas de esos que discuten de que se dio un palenque y todas esas cosas? Mira, cuando yo llegué a la Universidad de Cartagena, yo soy discípulo de... ¿Palenque es Cartagena también, de cierta manera? Claro, claro, pero te voy a decir una vaina que yo escuche en la Universidad de Cartagena de un profesor que yo ese man creo, Jorge Nieves Oviedo, y él además que ese man es músico. O sea, entonces él decía que... Así lo comentó un día en clase, ¿no? Que cómo vamos a decir que la cumbia nació en el barrio de Semarín, en el Calleo Angosto. Porque una señora prendía la vela y tal. No, 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 la cumbia es una vaina que tiene una connotación más... Yo no sé quién lo dijo, pero él lo comentó como si alguien lo hubiera dicho. Ah, pero no me dijo nombre ni nada, ya. Entonces, la champeta como género es una vaina urbana que se da en Cartagena ni se pudo haber dado también en Barranquilla, pero es aquí donde se vea el fenómeno realmente. Esta es la sede principal. Esta es la sede principal. Aquí están los mayores cantantes de champeta. Claro. Son de aquí. Claro. Y los que no son de aquí se han radicado aquí. Claro, y tú sabes que, como tú lo acabas de decir, Palenque es Cartagena de alguna manera, y Cartagena es Palenque de alguna manera. O sea, porque todo esto... Es una cosa que tampoco han hecho los historiadores, han matizado el territorio. Oye, los guías turísticos hablan de la independencia de Cartagena como si fuera la independencia de la ciudad. Inclusive hasta el centro amurallado, desde lo que era la ciudad colonial de esa época. La provincia de Cartagena es una cuestión inmensa. ¿Qué era la presidencia cuando se venía a la presidencia? Casi todo el Caribe. Ahí hasta San Andrés y todo. San Andrés, Panamá, ¿Eso era la provincia de Cartagena? Oye, entonces la champeta se nutre de distintos sectores de la región Caribe, porque hay unos intérpretes que son de Sucre, algunos son de Barranquilla, hay otro como el Biobun que viene de Turbo, Antioquia. Entonces todo eso nutre la champeta. Claro. Pero los principales están aquí en Cartagena. Bueno, y tú esta gente viene a grabar aquí a Cartagena, ahí al mercado, tengo entendido, ahí es donde hace su primer trabajo. Entonces no es un tema como para dividir de que dónde es la champeta, sino al contrario. Es un tema de pronto, como se dice en algunos, indiscutible. No, 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 y yo pienso que todos de algunas maneras hemos coincidido en un momento determinado de esa historia que algunos se han montado en el búho, otros no se han montado en el búho. Pero yo creo que la construcción, eso es una cuestión social. Y yo creo que de alguna manera todos tuvimos que ver en esa construcción. Cartagena es el epicentro donde nace realmente la necesidad. Donde se da la manifestación. Donde se da la manifestación y la necesidad de que haya un grupo de personas que tienen un ritmo, que están conectados con el ancestro africano. Porque a mí me llama la atención estos maneras, que cantan con unas pistas que, como tú lo has dicho muy bien, son pistas que recogen de instrumentalización de músicos, de grupos musicales de Francia, de otras partes de África y tal, tal. Y hacen las pistas. Y entonces, ¿cómo estos manes, o sea, cómo estos manes con su oralidad, porque es una vaina más de oralidad que de la canción, se ponen a dialogar con esas pistas y hacen toda una cuestión musical interesante. Lejos de los... o sea, lejos de lo que podamos llamar la tecnología de los sonidos, ya. O sea, porque realmente los manes cogen la pista y se ponen a dialogar con la pista. Es como... Eran como una forma de lo que hoy vemos por la calle, los raperos, ¿ah? Sí, sí. Que eso tampoco es nuevo. Recoge todo lo cotidiano, las letras y todo eso. Y eso es nuevo. Esa vaina hace parte, creo que, del pobo art norteamericano, del hip hop. Ponen una base. Sí, aquí como los que cantan por aquí, ponen una base y ellos van improvisando. Sí, eso van improvisando. Así mismo. Ya lo que necesitan es un ritmo para poder darle melodía a lo que se va a expresar en la letra. Ese golpe africano que tenemos todos, pero que uno lo tiene más, lo desarrollan más que otro. Es como ese golpe africano con las canciones que ellos cantan e interpretan, dialogan con esas pistas, porque las pistas no las hacían precisamente con una canción. Yo no creo. Porque si el fenómeno es así, de que construían las pistas, porque esta canción... Bueno, pues ahí tenemos temas como para averiguar bien qué sucedió con eso. Bueno, Martín, es un placer esta intervención y seguiremos conversando.